El 1 de mayo es reconocido por ser el Día Internacional del Trabajo y aunque en esta ocasión no habrá puente, si se trabaja deben pagarte un dinero extra por ser día festivo. En la Ley del Trabajo, algunos días de descanso obligatorio se marcan como derechos fundamentales, entre ellos el 1 de mayo. Este año, dicha fecha cae en domingo, por lo que no se recorre a lunes para su conmemoración. A pesar de ello, si vas a trabajar el 1 de mayo, la Ley Federal de Trabajo señala en el artículo 73 que el trabajador debe recibir un salario doble por el servicio prestado. Lo anterior, independientemente del sueldo que le corresponde por el descanso obligatorio. Es decir, además del pago obligatorio que se debe recibir por el día de descanso marcado por la ley, si trabajas el 1 de mayo, eres acreedor del 200% del salario diario, por lo que se paga triple.